hola qué tal mis amigos bienvenido a esta décima entrega de este curso básico de audacity un programa que se utiliza para la edición de audio y narraciones de voz estamos casi arribando al final de este curso básico y ya nos quedaría trabajar con opciones avanzadas pero hemos aprendido mucho en el camino agradezco los suscriptores que me han seguido durante todo este tiempo a los que están comenzando a partir de este vídeo les pedimos que se suscriban y que además nos den un like para que así puedan tener la opción de recibir en su correo todos estos enlaces y bajar esos vídeos desde el curso completo y luego también le pedimos que comenten para que no hagan cualquier sugerencia que ustedes crean que debemos mejorar que debemos cambiar o algún tutorial que a ustedes particularmente le interese yo tengo aquí una pista en esta pista es una pista de audio un poquito larga vamos a moverla acá yo la voy a dividir en varios sectores para simular que he bajado varias pistas lo que quiero simular es que yo tengo aquí una multipista una multipista es un audio donde se ha grabado con varios artistas diferentes o varias canciones diferentes y así como muchas personas en algún momento necesitan tener todas las canciones en una sola pista llega un momento a ver si que alguna canción de esa pista quieren sacar esa es una de la utilidad en la cual nosotros tenemos la necesidad de ser división de la pista para sacar algunas de ellas algunos extractos con otros filtros otra utilidad que tiene dividir o etiquetar y exportar esta múltiple pista no independiente es porque muchas veces nosotros queremos grabar no todo lo que hay sino parte de ello entonces tenemos varias formas de hacerlo podemos seleccionar la parte que nos busco corresponda del audio o simplemente nosotros podemos hacer exportaciones por parte de las canciones ahora la exportamos todo y luego nosotros decidimos cuáles vamos a sacar hay muchas formas de hacer esto depende que lo que uno quiera y cuál sea la extensión del audio pero vamos a comenzar para que nos guste imaginemos que esta es una multipista yo le voy a dar un poquito más de tamaño para que podamos visualizar un poco no es así esta es una sola pista nos vamos a imaginar que la primera comienza aquí vamos a agarrar el elemento de selección y que no la vamos a dividir en tantos pedazos para poder hacer este tutorial un poco corto vamos a imaginar lo que termina aquí entonces ahí yo voy a cortar la pista hay muchas formas de hacerlo lo que podemos ir al menú archivo y perdón edición y aquí recortar los límites podemos dividir la pista podemos hacer eso o lo que lo mismo podemos elegir control y yo voy a dejar un espacio entre cada una de las pistas y esa es la primera pista vamos a imaginarnos que la segunda termina por acá yo voy a dar un clic aquí donde termina y yo voy a dar un control y para que se diga la pista aquí tengo mi pista dividida la voy a separar para que tenga ya tenemos tres pistas vamos a seguir dividiendo vamos a dividirla vamos a hacer el ejercicio completo tampoco alarga tampoco alarga tampoco alarga tampoco alarga tampoco alarga vamos a hacer un poco de ataque vamos a decir ataque y alarga vamos a hacer control pi y latina es una forma de dividir la pista aquí tengo la diferencia y por último tengo aquí voy a decir que alarga vamos a correr por acá yo no sé cuánta pista vamos a hacer no importa vamos a hacer el ejercicio completo en el control y control y latina movemos la pista un poco con la herramienta de selección de la línea de tiempo volvemos acá nos movemos vamos a darle por aquí más o menos y vamos a decir que aquí dividimos la pista control y agarramos la herramienta de selección de la línea del tiempo acá y seguimos dividir vamos a dividir aquí en esa parte eso lo estoy haciendo aleatoriamente simplemente para ilustrar el ejercicio para imaginar que son varias pistas que tenemos la misma operación de control y y separo la pista vamos a dejarlo hasta aquí y vamos creo que ya es suficiente y vamos a darle a control y entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a separar y esta parte la vamos a seleccionar y la vamos a desechar podemos comenzar de aquí haciendo esto poniéndonos aquí para ver la pista completa donde estamos en la selección y seguimos y seguimos haciendo las líneas y su mapa va hasta aquí hasta aquí hacemos un zoomcito para verla se llamó bien esta no me lo hizo bien pero vamos a hacerlo entonces vamos a escribir su mapa así hasta aquí lo que quiero es eliminar este pedazo de la pista que no me interesa porque vamos hacia adelante entonces lo que lleva bueno vamos a dejar otra vamos a dejar la cortadera vamos a dejar la cortadera ahora sí muy bien vamos acá nuestra pista esta viene de uno dos no se ve nunca pero vamos a ver si podemos ir desplazándola por ejemplo hacia esta distancia oh no lo hay 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 es que podamos verla de cuatro cinco seis siete siete vamos a eliminar esta piedra porque es demasiado vamos a eliminar una cortadera vamos a eliminar una cortadera vamos a dejar la cortadera que está ahí también borramos eliminamos eliminamos relleno más ojeras cuantas piezas tenemos ahora tenemos una dos tres cuatro piezas entonces vamos a ver cómo se trabaja con este ejercicio imagínense que estas son cuatro canciones que tenemos y nosotros queremos hacer una exportación de esos sonidos y luego hacer lo que nosotros queramos con ellos o queremos aquí mismo tomar eso como referencia imagínense que llama pista pero esa zona que me interesa trabajar entonces que yo hago por ejemplo yo me tengo que poner al inicio de la pista que voy a comenzar a trabajar a partir de donde yo quiero trabajar me voy a poner al inicio entonces me voy a ir al menú cristal y en el menú cristal yo voy a encontrar esta opción añadir etiqueta a la selección esa es la palabra añadir etiqueta a la selección a la selección a la pista donde me puse en el caso ustedes deben que aquí dice añadir etiqueta en el punto de reproducción eso es en el caso yo estoy reproduciendo la pista y simplemente voy dando clic donde quiero que ya me tome en consideración el sitio donde ya haya dado el clic pero la pista se está reproduciendo en este caso particular la pista no está reproduciendo así como podemos ver ¿no? entonces simplemente nosotros lo que hacemos aquí es añadir etiqueta a la selección o le damos a control B miren la tabla entonces le damos un clic fíjense cómo de una vez se puso una etiqueta el próximo paso entonces se hizo agarrar esta ok aquí lo pongo bien entonces voy a agarrar esta parte se ve que se puso como una bolita ¿no? entonces desde ahí yo voy a comenzar a arrastrar mi selección de mi abuela que sería llegar hasta aquí yo puedo hacerlo así indicarle directamente que pista yo quiero seleccionar y cuál es una variante la otra variante es que yo no le haga ninguna selección y simplemente yo le ponga aquí el número entonces en mi selección número 1 entonces yo le voy a poner pista 1 entonces yo me colocaría en este punto por ahí mejor me voy a dejar de siempre un poquito y hago lo mismo control B o me voy al menú pista y en el menú pista le doy añadir etiqueta y escribo la segunda obviamente ya está interpretando que desde aquí hasta que termine la pista va todo desde aquí hasta aquí va la 2 me coloco aquí y le hago lo mismo en el menú pista añadir etiqueta a la selección entonces le escribo entonces le escribo pista 3 aquí escribí podemos multiplicarme el problema pista 2 entonces ya tengo 3 pistas le voy aquí al final y le doy entonces pista añadir etiqueta a la selección y le tengo pista pista 4 de esa manera ya yo he etiquetado todas mis pistas entonces lo que me quedaría sería entonces exportar esas pistas que ya han sido identificadas pero como son varias yo voy a hacer la exportación múltiple entonces me voy aquí al menú archivo exportar múltiple como es un sonido entonces aquí me explica cuál es el formato que hay está el formato WAV yo la voy a hacer en mp3 no importa cuál formato tenga aquí no me interesa entonces aquí hay una serie de informaciones aquí está el sitio donde podemos guardarla y yo voy a cambiar eso a seleccionar otra en el escritorio yo tengo una carpeta donde yo voy a guardar esos archivos para que a ustedes les sea fácil puedan llegar a ello vamos a ver aquí en el escritorio aquí en el escritorio vamos a buscar la carpeta de directorio podríamos crear también la carpeta para más facilidad vamos a crear escritorio crear nueva carpeta múltiples vamos a poner esa palabra múltiples vamos a poner esa palabra entonces en esa carpeta con esa dirección del escritorio es donde vamos a guardar nuestra página debemos acercar en sí que es múltiples entonces dice dividir el archivo basado en qué basado en etiqueta vamos a tener varios archivos que van a ser exportados hacia la carpeta múltiples y el criterio que estamos pidiendo es que sea por etiqueta aquí dice incluir audio antes de la primera etiqueta esto es importante esta es mi primera mi primera etiqueta yo podía haber tenido audio anterior y si yo le incluyo y le doy la marca de contenido cualquier audio que hubiera antes de eso se me grabó juntamente con la pantalla no sé para que sepamos pero en este caso a mi no me interesa digo no tengo de ello pero lo que solamente me interesa esos cuatro años esta aquí dice que hay que asignar un nombre al archivo obviamente eso es lógico entonces le vamos a dar exportar aquí entonces está el copyright de la pista donde vamos a ponerle el nombre de la pista el autor y demás entonces ya nos conociamos como una ventana parecida a esta en el menú exportal cuando exportábamos el nombre la vamos a aceptar fíjense que va apareciendo cada pista pista 2 pista 3 y pista 4 y aceptar caído 3 1 ahí está la 4 pista que es una exportada en el formato MP3 como yo se lo había pedido entonces nos vamos aquí para verificar dónde está la pista vamos a dar la múltiples abrimos y aquí vemos las pistas vamos a darle acá en detalle para que podamos ver ahí no le di detalle 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 se supone que yo le di apareciendo el tamaño de la pista porque yo me importa no había muchos datos vamos a ver esta pista que también tiene para moverla acá hay unos datos de pequeñita 12.6 4.81 en fin no nos interesa ahora vamos a reproducir una de ellas vamos a bajar es el primero vamos a reproducir la última de esa manera nosotros hemos ya aprendido cómo nosotros podemos hacer pistas múltiples a partir de una pista múltiple podemos hacer también el caso contrario ya habíamos dicho algo ya quizás en otro tutorial avancemos un poquito pero lo que queríamos enseñarles es que aprendieran cómo ustedes pueden etiquetar una pista ¿no? con fines de exportación y poder separar la música de una pista completa que es muy útil como les decía a veces me interesa no solamente una parte para luego con ese sonido que se dio hacer un karaoke y trabajar con él y lo demás no me interesa entonces yo puedo agarrar esto si es una canción quitarle la voz que sería parte del próximo tutorial y darle la voz a esa canción para yo entonces trabajarla mis amigos muchas gracias nos veremos en el próximo tutorial les pido que me den un like y lo que no se han suscrito todavía que se suscriban y así tendrán el privilegio de haber recibido todo este curso completo a todos estos videos que hemos hecho y algunos que lleguen en el futuro pues también se los vamos a agregar dan sus sugerencias si necesitan que hagamos un video sobre algún tema sobre algún programa en particular sobre edición de audio o sobre edición de video ustedes nos dicen y estamos dispuestos a producir este video así que muchas gracias se trata la próxima de música y ciencia espera por usted hasta la próxima